Si bien Costa Rica es un país de desarrollo humano alto, las mujeres no obtienen los mismos valores ni beneficios económicos que los hombres en el país. El Informe Mundial de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo destacó que más años de vida y más educación de las mujeres no están generando igualdad de oportunidades para la generación de ingresos. En el caso de Costa Rica, las desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a desarrollo humano están muy marcadas por la dimensión económica. Cuando se trata de calcular el índice de desarrollo humano para hombres y para mujeres, se ve que las mujeres tienen 5 años más de esperanza de vida, pero además tienen 0,7 años más de escolaridad esperada. Esto significa que las mujeres están relativamente mejor en cuanto a salud y educación. Por otro lado, Costa Rica se ubica en el tercio de países con mayor desigualdad en la tasa de desempleo de mujeres y hombres y en la relación entre hombres y mujeres receptores de pensiones de vejez. El informe enfatiza en plantear que no será posible lograr el desarrollo humano para todas las personas si se pasa por alto a la mitad de la humanidad. Uno de los grupos más afectados por estas desigualdades son las mujeres y las mujeres son la mitad de la humanidad. Entonces, un mensaje muy fuerte del informe es que no se puede lograr el desarrollo humano para todas las personas si dejamos por fuera la mitad de la humanidad. Entonces, hay que avanzar en cuanto a reducir las desigualdades de género y promover el empoderamiento de las mujeres. El informe también señaló que en Costa Rica apenas un tercio de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres y que la participación femenina en el mercado laboral es mucho menor para las féminas, hablando del 46,8% con respecto al 76,6% de los hombres. Cuando se calcula el índice nacional bruto per cápita que correspondería a hombres y que corresponde a mujeres, se ve que para hombres es casi el doble que para mujeres. Esto significa que entonces las mujeres tienen un índice de desarrollo humano inferior que el de los hombres y esto castiga los logros del país y el país se ubica en la categoría 2 de igualdad media alta. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señaló que el país puede tomar medidas rápidas orientadas a la generación de oportunidades, capacidades y empoderamiento económico y político de las mujeres. Entre las medidas a corto plazo se encuentran la fijación de cuotas, el establecimiento de mecanismos subvencionados de crédito, así como medidas específicas encaminadas a corregir la discriminación. También es fundamental garantizar la implementación del principio de la paridad horizontal y vertical de mujeres y hombres en la participación política.